que tal mis estimados en este vídeo les voy a enseñar cómo colocar un cancel de aluminio para baño en escuadra de esta manera tengan la idea de cómo hacerlo así que quédate en este vídeo para aprender nosotros somos construcciones flores herrería y aluminio suscríbete a nuestro canal y si quieres emprender tu propio negocio de cancelería contamos con un programa exclusivo aquí abajo en el primer comentario te dejo la información bien amigos aquí tenemos el espacio donde vamos a instalar dicho cancel en escuadra vamos a presentar primero la guía inferior si quieres saber los materiales más a detalle aquí arriba te voy a dejar una etiqueta por si quieres ver ese vídeo como puedes observar tiene un corte a 45 a cómo pide la escuadra ahora vamos a presentar la guía lateral igualmente con su corte a 45 vamos a repartir las guías de preferencia que quede centrado nos apoyamos con un flexómetro y marcamos con un lápiz para fijarlo vamos a realizar un barreno primero a la guía la broca que estoy utilizando es una 516 marcamos los orificios con un lápiz comenzamos a barrenar el concreto con una broca 316 primero le pasamos el modo taladro mojamos un poco la broca para que no se sobrecaliente y ahora le vamos a dar con el roto martillo no hagan muy hondo el barreno a modo de que entre este tornillo 10 por una y media colocamos taquete ahora si juntamos nuestras guías y colocamos tornillo 10 por una y media la cabeza es totalmente plana si gustan pueden avellanar un poco los barrenos para que quede más plano si quieres saber más de este avellanador te invito a ver este vídeo bien ahora vamos a colocar la guía lateral del lado del fijo aquí también vamos a hacer unos tres barrenos de esta manera también fijarlo unos tres es suficiente así que vamos a hacerlo vamos a colocar nuevamente la guía lateral ahora vamos a ponerla a nivel yo estoy utilizando un nivel de láser pero si no tienes esta herramienta no te preocupes puedes utilizar también el de gota igual puedes utilizar plomada lo que tú quieras la cosa es que esté a nivel marcamos con un lápiz también marcamos los orificios donde hicimos los barrenos y comenzamos a perforar el muro recuerde mojar su broca para que no se sobrecaliente listo ahí quedó nuestro taquete lo mismo vamos a realizar para las otras dos perforaciones en medio ya está listo vámonos abajo bien ya quedaron los tres taquetes vamos a presentar la guía ponerla en la respectiva marca y aseguramos listo ahí quedó nuestro lateral bien anivelado vamos a repetir el mismo proceso con la otra guía igual la vamos a poner bien a nivel a como mande nuestra medida inferior aquí hay algo muy importante resaltar hay que fijarse dónde pasan las tuberías pregúntele al dueño de la casa y si no está pues más o menos checar dónde pasan las tuberías por ejemplo por aquí puede pasar una esta por lo regular viene hacia arriba pero no hay que confiarse luego vienen hacia el lateral aquí tenemos también el de la el del wc esta área eviten perforarla porque ya me pasó a mí así que para que no les pase a ustedes hay que estar bien buzos con eso aquí por ejemplo voy a barrenar un poquito más arriba librando lo que es la tubería bien pues vamos a proceder a colocar nuestro lateral colocamos a nivel con la gota al centro y marcamos marcamos dónde van a ser las perforaciones colocamos tornillo y listo ya quedó toda la u de guías vamos a proceder a colocar el fijo entra en el canal de las guías tanto inferior y lateral luego vamos a colocar el corredizo este entra en el otro canal colocamos el riel superior que entren bien las carretillas sin moverlo vamos a colocar ahora el fijo lateral el que hace la escuadra colocamos el riel superior pequeño recuerden que en el taller ya le colocamos estas escuadras ya con todo y sus perforaciones listo ahí quedó unido nuestro riel superior aún nos falta asegurar esta esquina para que quede todavía más fuerte y esto lo vamos a lograr perforando nuestro cerco semilujo con el riel en un momento lo hacemos por ahora aseguramos las escuadras vamos a colocar los remaches vamos a estar utilizando remache 532 del número 56 ahorita vamos a cerrar esta parte ahorita les digo como por ahora aseguramos las esquinas listo ahí quedó la unión de nuestra esquina perforamos el lateral para colocar un remache listo de enfrente ya quedó vamos a colocar también del lado de atrás listo lateral asegurado ahora bien esta parte siempre se cae ya que esta parte esquinal está débil tiende a colgarse y para esto nosotros lo que vamos a hacer es alzarlo y aseguramos con nuestro marco fijo colocando algunos remaches en la parte superior remachamos listo ahí quedó nuestro primer remache ahora también vamos a asegurar el lateral vamos a realizar una prueba perfecto corre muy bien bien ahora vamos a asegurar nuestro fijo nuestro marco fijo junto con el riel colocamos otros remaches en los laterales uno por aquí abajo listo marco fijo asegurado bien ahora vamos a colocar el batiente este perfil va a ser la unión tomamos la medida y procedemos a cortar ya que yo lo traigo pasado bien vamos a presentarlo listo ahí quedó ahora aseguramos de esta manera la unión queda sellada aseguramos con otros dos remaches más repartidos estos orificios que estoy haciendo van a ser sus drenes en cuanto la guía reciba agua esto lo va a liberar instalamos la jaladera por último limpiamos y sellamos retiramos la película protectora y listo así es como quedó nuestro cancel en escuadra espero que te haya gustado nuestro vídeo mi nombre es Jair Flores de Construcciones Flores Herrería y Aluminio suscríbete a nuestro canal recuerda que si quieres ser parte de nuestro programa el cual te va a ayudar a crear tu propio emprendimiento desde casa aquí en el primer comentario te dejo toda la información muy bien mis estimados que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo vídeo